Entérate de la información completa en El Guardián. Bueno, el día de hoy, 11 de septiembre, nos encontramos desde la Plaza de la Democracia, acá en el centro de San José, que a esta hora luce así, pero en cuestión de minutos lucirá así. La Marcha Pacífica, convocada por diversos grupos de ciudadanos y creadores de contenidos de diferentes plataformas digitales, reunió a un gran número de participantes, en lo que ellos denominaron como una manifestación de apoyo a la gestión realizada por el actual gobierno de la República, liderada por el presidente Rodrigo Chávez. Primero, mostrar nuestro apoyo al presidente, a su equipo de gobierno. Segundo, voz ciudadana, es necesario que el ciudadano se pueda expresar como guste lo que tenga en el corazón. Y tercero, enviar una señal a la prensa, al país y también a los corruptos, de que este pueblo es un pueblo despierto. Me parece muy bonito que el pueblo se una para que el presidente sepa que tiene nuestro apoyo. Y en cuanto al aseo y el orden, ha estado muy bien. El aseo hasta el orden, veo que hay policías, entonces considero que sí está muy bien organizado. Pura democracia es esta actividad. Estoy muy orgulloso del pueblo de Costa Rica por venir aquí hoy. A mí me gustaría dar el mensaje de que el país lo hacemos todos juntos cada día, que Rodrigo bien tiene una tarea enorme, se está comiendo la bronca, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer las cosas lo mejor posible. La actividad contó con la participación de caravana de motociclistas, cimarronas, bandas, cardio dance, payasos, pintacaritas, artistas nacionales y un espacio abierto al público para enviar mensajes al presidente de la república. Ida, la llave del progreso.